Muy bien, ya para terminar vamos a hacer algunas preguntas de dependencia, que es sencillo, miren acá, en alcoholismo. ¿Qué pasa chicos cuando te quitan el alcoholismo? Es el síndrome de abstinencia. ¿Qué nos han preguntado? La clínica del síndrome de abstinencia. Entonces miren el dato, aprendan. Menos de dos días sin tomar la clínica, es estas tres de acá. Más de dos días sin tomar en un alcohólico severo, recién aparece el delirium tremensis. Por lo tanto, todo paciente que le vas a quitar el alcohol, los primeros siete días uno tiene que estar hospitalizado. ¿Ya? De ahí se queda su casa. Entonces mira, las primeras horas si es que es leve, la abstinencia es leve, un temblorcito, un dolor de cabeza, todo fresco. ¿Ya? Quizás hasta muchos ya tienen esto cuando, el domingo, ¿no? Después del sábado. Temblorcito, palpitación. No, ya más grave, el pata ya tiene una abstinencia más fuerte y en los primeros 48 horas ya aparece, aparte de esto, una convulsióncita por ahí simple o una tónica o glónica cortita y ya está apareciendo un estado sepiléptico. Ya, está haciendo la destapaza. ¿Cuándo ves, cuándo defines que ya estás en alucinaciones alcohólicas? Cuando aparece la alucinación visual, auditiva o táctil. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la alucinación visual del alcohólico? Claro, microsóptia. Unas mosquitas volando, eso es eso. Y a veces tienen formicación, formicación. Que le está subiendo, eso sobre todo en cocaína, está subiendo hormiguitas, táctil, eso es la alucinación táctil. Si ya estás con alucinaciones alcohólicas, ¿qué es lo siguiente que va a venir? El delirio. En el delirio, el criterio es el delirio, pues. ¿Qué es delirio? Alteración cognitiva más trastorno del sensorio. Cognitiva más trastorno del sensorio. Delirio es entonces demencia más trastorno del sensorio. ¿Ya? Aprende eso. Si no hay trastorno del sensorio, solo hay demencia. Pero si hay trastorno del sensorio, es delirio. ¿Estamos bien? Ese delirio va con agitación, psicomotriz, está loco el pata. Tira todo. Taquicardia, hipertensión y fiebre. ¿Ya? Entonces ya la tienes clara. Venimos acá. ¿Cuáles son las drogas más frecuentes en el Perú? Depende, pues. ¿Legales? El alcohol. Jueves de patas. ¿De acuerdo? El alcohol es la más frecuente. En cambio, el tabaco es la droga legal más frecuente después del alcohol. Que, sin embargo, es más frecuente que la cocaína. Porque son ilegales, obviamente. Entonces yo te pregunto. En grado de dependencia. Dependencia. ¿Cuál es la droga más dependiente de todas? La que tomas tú, yo, todos los días. Que están tomando ahorita todos ustedes. ¿Cuántos? Uno, dos. Cafeína. La droga más adictiva es la cafeína. Después, ¿quién sigue? El tabaco. La nicotina. Después, ¿quién sigue? La cocaína. Y además abajo recién está el alcohol. En la grado de dependencia es así. Lo que pasa es que tanto la cafeína como el tabaco, como no hacen tanto efecto adverso, son drogas legales. Pero vas bajando y ya son más dañinas. Menos adictivas. Entonces esa es otra pregunta exacta. Y finalmente, cuando tomas litio, fue una pregunta de farmacología psiquiátrica, cuando tomas litio, tienes estos tipos de complicaciones. Aprendo. La intoxicación aguda por litio, lo que tienes que ver primero es las náuseas, los vómitos, la alteración del ritmo cardíaco, sobre todo te prolonga el QT, la leucocitosis, que te vienes acá abajo, temblor, luego del temblor hay hiperreflexia y después aparecen las convulsiones y el coma. Temblor, hiperreflexia y convulsiones y coma. En ese orden. ¿Ya? En el agudo. En cambio, en el crónico, lo que tienes que preocuparte es que hay un hipotiroidismo, un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Y te vienes acá, te plancha la médula, anemia plástica, y te vienes acá, lo más reportante, nefritis interticial crónica o diabetes incipia nefrogénica en el riñón. Te altera la concentración de la orilla. Por eso el que tiene el litio toma bastante agua. ¿Ves chicos? Según este concepto, venimos acá y marquemos, ¿no? ¿Qué síntomas y signos se presentan en el delirium tremens? ¿Qué hay en el delirium tremens? Ansiedad, bueno, puede ser temblor, hay agitación. Si no hay la agitación, no hay la alucinación, no hay el delirium, no estás en delirium tremens. Acá va agitación en la B. El resto ninguno tiene agitación y delirium, así que no va. ¿Ya? Acá 2009, en el Perú, ¿cuál es la droga con mayor dependencia consumida? Tabaco. A las ciegas, de frente, tabaco. Paciente de 25 años, contramiento con carbonato de litio por trastorno afectivo bipolar. Fase maníaca, ¿va acá? El nivel sérico está tóxico, está con intuición aguda. La clínica de intoxicación moderada grave, ¿qué cosa debería presentar? En la moderada grave. ¿Qué es lo que nos importa? En la grave. Las convulsiones, ¿no? Porque hay hiperreflexia, ¿ya? En la forma moderada grave, no, aumento de peso, no, molestias drásticas, no, hiperreflexias, no, convulsiones. Y acá, entre los efectos colaterales del litio, ¿cuál no incluyes? ¿Hay convulsiones? Sí. Leococitosis, sí. Polidipsia, sí. Hay gastritis, sí, dijimos, no, sí, vómitos. ¿Qué no hay? Aumento de peso. Difícil. ¿Ya? Esa sería la clave ahí. Ojo que también puedes marcar gastritis, porque la clínica es náuseas y vómitos, pero obviamente, asociados a una inflamación gástrica, ¿ya? Y finalmente, para terminar, psiquiatría, a ver, ¿qué cosa marcarías acá? Mujer de 20 años, soltera, secretaria, ejecutiva, sin ningún antecedente de enfermedad mental, que relata que siempre es impredecible en su conducta. Cuando su progenitora le llama la atención por llegar en estado de embriaguez, se autolesiona con cortes, se torna hostil, prefiere la compañía de su pareja a pesar del maltrato, y tiene un sentimiento crónico de vacío y de aburrimiento, sin identidad. Eso es un bórdel, sencillo. Una última pregunta, para que vean que psiquiatría es fácil, solamente que hay que saber. ¿Cómo sería el antisocial? El que mata, no le importa. ¿Cómo será la histrónica? Casi un drama para que llene la atención. El dependiente, que acepta a los, que lo humille en el trabajo, con tal de ser aceptado. Y el evitativo, que se arrocha cuando esté en público con sociales. El típico, no, el geek. Ya. Entonces, con esto, chicos, un repaso, porque les dije, es importante saber lo básico en psiquiatría, para no fallar, de trastorno de personalidad. Tiene la sensación de personalidad A, B y C. Acuérdate así. A, de asustadizo. B, de los babies, maduros. Y C, la mnemotecnia es C, D, E. C, de compulsivo. D, de dependiente. E, de evitativo. Así te vas a acordar. ¿Ya? C, de compulsivo. D, de dependiente. E, de evitativo. Nos arrancamos con los asustadizos. Un asustadizo, tipo paranoide. Este es el que cree que todos lo están, buscando, todos conspiran contra él. Yo sé que ustedes no han visto, pero ¿se acuerdan del marciano de Vox Boni? El marcenito. Ya, ese pata, ¿cómo vivía? Preocupado, ¿se no? Preocupado. ¿Por qué? Porque todos lo están siguiendo. Es un paranoide. ¿Quién es el esquizoide? Esquizofrénico, como oide. O sea, un falso esquizofrénico. Esta es la persona que se aísla, no le gusta tener contacto con la gente, no le interesa la relación de pareja, no tiene interés por la interacción sexual, vive en su mundo aislado solo. ¿A qué persona que les parece es? De la tele. Al cielo, al cielo. Ese persona que es aislado, es un asperger, ¿no? Pero la parte de transacción de personalidad, que el perfil de ahí, es un esquizoide. ¿Ya? Aislamiento, o sea, no le importan las relaciones interpersonales, no disfruta, no le interesa. Luego tienes el esquizo típico, ahí sí, esquizoide, una cosa es esquizoide, otra es esquizo típico, típico, como el esquizofrénico. ¿Qué tiene que tener? Pensamiento Mágico Religioso. No es un esquizofrénico, pero tiene un pensamiento mágico religioso, conductas medias raras, sin ser esquizofrénico. De la televisión, ¿con quién yo lo relaciono? Con Phoebe Buffet, de Friends. Esta chica, la más loca, ¿no? Creía que su mamá era un gato, no sé qué más, que tenía sus pensamientos así, medio raros, son mea, mea mágica. Ese es un esquizo típico. No han preguntado eso, han preguntado al baby. Antisocial. ¿Quién es un antisocial? El que transgrede las normas sociales, mata, lesiona al otro, sin remordimiento. Y tiene que empezar su clínica de joven o adolescente, antes de los 18 años. ¿Ya? El límite, lo vamos a ver más acá, con detalle. La histriónica, ya dijimos, que utiliza el drama para llamar la atención. No necesariamente sexual, no tiene que ser un drama, este, histriónica sexualmente, sino puede ser un drama de cualquier tipo. Y el narciso, Alan García, por ejemplo, que cree que todo el mundo le tiene que servir a él, atender a él, que es mejor que cualquier persona, o sea, su personalidad, narcisista. ¿Ya? Muy bien. Los CDE, vamos a ver E, de evitación, es aquel paciente que tiene miedo al grupo, se aísla, no puede hablar en público, tiene un miedo social. El dependiente, es aquel que es sumiso, acepte el trabajo denigrante, la humillación, con tal de que el otro lo acepte. Y el obsesivo compulsivo, es aquel que tiene el comportamiento parecido de un, de un TOC, pero no tiene esa obsesión y compulsión para comprobar, sino el paciente, es estricto, es escrupuloso, nada puede hacerse mal, es, quiere todo a que esté correcto, ese es un obsesivo compulsivo. ¿Ya? Es bien, es bien así, este, cuadriculado, ¿no? quiere que todo esté correcto, él lo quiere hacer todo como tiene que hacerse, un patrón obsesivo compulsivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, vamos a detallar el límite. Las borderline, digo las, porque es más frecuente en mujeres, es un trastorno frecuente, hasta 2% de la población, se desasunan bastante a depresión, dijimos, y a suicidio, ¿no? Cuarta causa de suicidio. La clínica, miren, esfuerzos fríndicos por evitar el abandono, que no las dejen, pasan de pareja en pareja, no pueden estar solas, tienen sensación, miedo al abandono, relaciones personales son intensas e inestables, está un mes, ya es el amor de su vida, un día no le habla, ya me odia, o sea, relaciones inestables. Autoimagen inestable, con sensación crónica de vacío, sienten que hay algo que no les falta, que no les llena, ¿ya? Sensación crónica de vacío. Y tienen actividades dañinas o impulsivas en al menos dos áreas, ¿no? Un día se rayan y gastan un montón, o tienen delicias sexuales o con drogas, y lo más frecuente autoagresiones físicas, ¿no? Cortes, superficiales, no es condición de suicidio ni nada, sino son autoagresiones. ¿Ya chicos? Hay varios tipos y lo, para terminar, este es el único de todos que se trata con fármacos. Se tiene que dar un antipsicótico, un antidepresivo, un ansiolítico y a veces un neoptimizante, hasta con cuatro, tres, cuatro pastillas. ¿Por qué se llama borderline? Les dije, porque antiguamente en psiquiatría se dividían en las neurosis, donde la componente mental estaba intacto, solamente que había una hiperactividad, estaba nervioso, y la psicosis, donde ya la mente estaba mal, su componente lógico estaba mal, y el borderline está en la mitad, no saben si es neurosis o psicosis. La neurosis se trata solo con ansiolíticos, la psicosis se trata con antipsicóticos. ¿Ya está bien? Para decir que es un trastorno de personalidad tiene que ser permanente, inflexible y estable, o sea, es un patrón permanente porque está en dos áreas, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, es inflexible porque no cambia en ninguna situación y es estable porque es crónico o malestar social. Son los criterios para definir un trastorno de personalidad. Se espera que en los enams venga cada vez más psiquiatría, por eso es que hacemos un dedo, a pesar de que son pocas preguntas, lo explicamos detalladamente. ¿Ya chicos? Y ya para terminar rápido, hacemos medicina legal. Esto es más fácil, más tranquilo. Miren, en medicina legal aprendan los cuatro principios bioéticos, ya todos lo saben, autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Por orden, el que pesa más ¿cuál es? Autonomía. Y el que pesa menos, justicia. ¿Ya? Así es. O sea, a nadie lo van a denunciar éticamente en el colegio médico porque destinó presupuesto para un paciente nefrótico crónico y no compró miles de pastillas para niños, ¿no? No hubo justicia. No. Ya, eso es lo último. ¿Dónde arrancó todo este tema, los principios bioéticos, todo? Después de la segunda guerra, ¿no? Con el código de Nuremberg dijeron, no, tal loco, tú no puedes investigar en humanos sin consentimiento informado y vinieron los tres eventos claves de la bioética. ¿Cuáles son? Nuremberg, Helsinki y el informe Belmont. Los tres. Nuremberg en ese orden, Helsinki y Belmont sentaron las bases de los principios de la bioética. ¿Ya? ¿Qué cosas de ontología médica en la parte que te elabora los principios éticos que debemos seguir? ¿Hay que investigar en embriones humanos? ¿Sí o no? No, pero yo soy empresario y quiero investigar, pero ¿por qué no? Y tú me dices que el otro dice, no, el otro es un, este, ambientalista, de un ONG, o qué sé, y dice, no, está loco, ¿por qué? ¿Quién pone el criterio deontológico? ¿Quién le dice al médico qué hacer, qué no hacer éticamente? Los deontólogos. Para ser deontólogo hay que ser como un gurú, Estudiar bioética, tener un, o sea, maestría, doctorado, si haber pensado, y tú dices, te reúnes y dices, ¿sabes qué? Tú como médico no puedes cobrar de otro médico un deber de ontólogo ético. Tú como médico únicamente no puedes hablar la enfermedad de tu paciente al otro. El primer deontólogo conocido, ¿quién ha sido? De la historia. Y pócate, pues, ¿quién te ha dicho qué hacer, qué no hacer como médico? ¿A quién juramos? Así está modificado. Hay poca. Ese es el deontólogo. ¿Ya? Un día van a ir al colegio médico, van a ver el comité de deontología, puro viejito, parece de Star Wars, cuando se reúnen todos los viejitos. Igualito, puro viejito. El más joven creo que es el doctor a jugar. Y se sientan y debaten los principios de ontólogo. Seguimos. Qué cosa es mala praxis. Es verdad. Mala praxis, chicos, es cuando, bueno, es un tema legal. Y atrogenia es cualquier hecho derivado del acto médico. Tenías un cáncer de mama, un T3, no querías hacer radio, no, muy peligroso. Mastectomía radical tipo maden, con ganglia, y terminas con un linfedema. Te salvó el cáncer, pero hay que causar una diatrogenia. No ha sido con mala intención, dicho mal, no voy a ir a juicio, nada. Es una diatrogenia, derivado del acto médico. ¿Cuándo entra el tema? El tema de mala praxis o dispraxis es cuando tu lex artis, ¿qué es lex artis? El hecho correcto médico no se ha hecho bien. Hay varios grados. Negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas. ¿Se acuerdan? Arrancamos. ¿Cuándo eres negligente? ¿Cuándo no has tomado todas las precauciones necesarias para lo que ibas a hacer? ¿Cuándo eres imprudente? ¿Cuándo te llegó todas las normas de seguridad y te mandaste con todo y expunes al paciente innecesariamente a un riesgo? ¿Cuándo eres imperito? ¿O no sabes lo que estás haciendo o lo haces mal? ¿Y cuando inobservas las normas? ¿Cuándo te dice tu hospital que tienes que hacer tal cosa y te llega? No lo haces y operas como tienes que operar. Le damos un ejemplo. Paciente entra con diagnóstico de abdomen agudo viejito ya meotela tú lo ves viejito está meograve pero también tiene hipertenso crónico y diabético crónico y el cirujano entra le toma un examen apendicitis entra le toma un examen preoperatorio general se mete a operar lo opera y en la sala de operaciones hace una falla renal yo que sé y se muere. ¿Cómo lo categorizarías eso? De negligente ha hecho correcto le ha hecho superoperatorio y todo pero ¿dónde es su negligencia? ¿Qué no ha hecho? No ha buscado todas las posibles complicaciones que ese paciente podría tener por su estado o sea no le ha pedido de repente una creatinina antes de la operación quizás estaba con discusión renal o sea no ha el equipo no ha cumplido con todos los requisitos de seguridad para el paciente ¿me han dejado entendido? Es un negligente ¿ya? La pena es más leve o sea el castigo es menor porque ha hecho todo pero le faltó ¿ya? Negligen el mismo ejemplo el paciente viene viejito todo y el médico entra a sala con el interno con el R1 de anestesiología y están corriendo los exámenes recién de preoperatorio porque según le está apurado ese es un imprudente ¿sí o no? Está exponiendo claramente al paciente a riesgo por apurado o yo que sea imprudente está ya pasó al hecho de que está rompiendo claramente las barreras de seguridad para el paciente ¿cuál sería un imperito? Bueno hace lo que tenga que hacer está sacando el apéndice y le perfora el sigmoides imperito se confundió se movió se le cayó y le perfora y termina el paciente cosido el sigmoides cosido la apéndice impericia técnica y finalmente cuando se viene observancia cuando el paciente entra lo mete a la sala y no le hizo un examen o no le llenó una hoja o no hizo un paso que decía en su guía de práctica clínica para manejar el hospital le llegó pues no lo hizo se complica el paciente viene el médico auditor del paciente el juez y dice miren acá decía que tú tenías que pedir una clarinina si el paciente era más de 60 años pero no inobservancia porque no ha visto la norma de tu hospital ¿se dan cuenta? el juez lo evalúa evalúa la mala praxis y el juez pone el aperativo ni un médico legista ni un auditor médico pueden hablar de estos temas yo no puedo decir negligencia impericia yo solamente digo no conformidad o el legista narra el hecho ¿quién dice? ¿quién cataloga? ¿quién pone el juicio de valor? el juez el juez señor doctor usted con mucho cariño mi pata mi primo pero usted ha hecho una imprudencia médica y le corresponden tantos días de sanción con labor social tantos de civil ¿me entienden la diferencia? entonces si alguna vez les preguntan esa es la diferencia entre los cuatro